¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Arrancamos una nueva edición de Pick and Rock. Vamos a estar repasando lo que fue el triunfo del puntero en esta conferencia 1 y también sus perseguidores en este torneo pre-federal de básquet. Central en casa recibía a estudiantes de Concordia. Con ese bombazo se ponía al frente. Central tomaba ventaja y así descontaba estudiantes con Persin. 17 puntos para él. 10 para Bachman, lo más destacado en el equipo de Concordia. Pero los bombazos de Central. 9 para Schellingy, 11 para Lejo Díaz, 14 para Giacone. Iba a ser triunfo de Central que lo terminaba cerrando con estas acciones. Descontaba aquí estudiantes y con esa rotación y el doble se los llevaba a Central. 65-60 frente, estudiantes. Ferro de Camiseta Oscura recibía a Sportivo San Salvador y en la corrida así convertía. 12 para Trufla, 9 para Ulises Zangoy. Pero iba a ser todo de Sportivo San Salvador. El gol de Franco Arronis, 13 puntos para él. 20 para Gonzalo Prichuk, que allí lo vemos en la individual. 12 para Ale Madera, que aquí con el rebote ofensivo convertía a Sportivo. Aquí corriendo con Arronis nuevamente. Era todo del equipo de San Salvador, que corría y muy cómodo. Otra bandeja más en transición. Iba a ser su olvido triunfo de Sportivo. 68-46. Descontaba Ferro. No le alcanzaba. Y con esta fácil bandeja madera se lleva el triunfo para Sportivo San Salvador. San Juan en casa de Casaca Azul y Amarilla. Recibía a Bancario de Goluguay y el bombazo de la esquina para darle la bienvenida. 24 puntos para Frank Galitán. 20 para Nahuel Vicentín. Los goleadores de San Juan. 25 para Jerez. 15 para Confolañeri. Teco ahí anotando en el bajo. Y esta era la réplica de Sanjo Vicentín. Y esa jugada característica de Nahuel parte de sus 20 puntos. Aquí penetraba tantos. La descarga para Jerez. Iba a ser triunfo de Sanjo sobre el final que tomaba una ventaja. Que se ponía más 10. Aquí con la bandeja para adentro. 82-67. Importante triunfo de San José. Cot con la bola. Vicentín desde afuera. Y el triple triunfo de Sanjo. 82-67. En Gualeguay BH recibía a Racing. Que de casaca clara atacaba con ese bombazo desde allí. Del Canto 7 puntos para él. 17 para Mauro Gauna. Iba a ser el goleador. Anotaba BH. 7 para Benítez. 12 para Beriñón. 16 puntos para Bernas. Y 16 para Clarice. Pero en Racing este hombre también iba a ser importante. 8 para el Simone. 17 para Gauna. Y 14 para Bozzarelli. Lo dicho anteriormente. De rotación el triple. De Balmaceda. 11 puntos. Pasaba al frente. Clarice para descontar sobre el final. Y desde la línea. Lo iba a ponerse al frente. Racing. Triple. Lejano que no entraba. Tampoco alcanzaba. Triunfo. Racing. 69-64. Frente BH. El puntero Parque Sur de Casaca Clara visitando en tala a Atlético. Y Guido de la B2A con esa un vaso le ponía a la ley del ex. 15 puntos para él. Carno Vale con el triple. El jugador que llevó un reemplazo de Endless Bulling. Reemplazo temporario. Y otra vez Guido desde el dribbling. Otro triple. Era todo el sureño. 14 para Revillaga. 10 para Herrera. El goleador iba a ser Matías Novello. Con 25 puntos. Que allí posteado. Iba a ir para adentro. Ganaba en la pintura. Con toda la experiencia. El talento de Matías. El goleador. 22 para Franco Fernández en Atlético Tala. 16 para Fenoglio. 13 para Saso. Que descontaba a Atlético con estas jugadas. El corte, la bandeja y la conversión. Pero no le iba a alcanzar. Iba a ser triunfo de parque. Más líder que nunca. 83 a 72 frente a Atlético Tala. Y esta es la tabla de posiciones de la conferencia 1. Parque más líder que nunca. Escoltado por Sportivo San Salvador. Y central entrerriano. Regatas 9-6. Los equipos de Ualehuay. BH 8-8. Con récord negativo bancario. Con un partido de menos Atlético Tala. Racing. Ferro de Concordia con 6-10. 6-9 para Sanjo. Y Sierra con tan solo una victoria. Estudiantes de Concordia. Recordá que si te perdiste este programa. Lo podés ver en la plataforma de YouTube. Del canal de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Nos despedimos. Hasta la próxima. Chau. 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 Gracias por ver el video.